¿Qué tal amigos? Vamos a hablar algo muy importante a veces, así que presta atención porque esto puede cambiar tu vida. Dice así, lo que hoy te hace feliz, puede que mañana te haga infeliz. Lo que hoy te haga infeliz, puede que mañana te haga feliz. Es decir, que la vida va cambiando constantemente. Y lo más importante es disfrutar de todo lo que tenemos ahora, sí. Disfrutar con singularidad, alegría, por si ese estado cambia, pues tú haber disfrutado lo máximo de ello. Por ejemplo, una boda y tal un enemigo feliz hoy, pues puede que en dos años, en tres años sea un divorcio muy tóxico, muy desgraciado. Una pareja que tiene una convivencia bastante benevolente, puede que dentro de un año o seis meses, pues sea algo que sea imposible la convivencia. Un trabajo que hoy te aporta mucho dinero, mucha tranquilidad, mucho tiempo libre, puede que dentro de equitiempo, pues te aporte lo contrario. Te quite el tiempo, te paguen menos y te haga infeliz. Un negocio que hoy esté funcionando muy bien, que te esté dejando muy buenos beneficios, tenga muchos clientes, etc., pues puede que en equitiempo vaya cambiando. O sea, que cambie, ¿no? Es decir, es decir, que aquí lo más importante es aprovechar el aquí y el ahora, es decir, disfrutar de lo que somos, disfrutar de lo que tenemos y disfrutar de todo lo que realmente vayamos adquiriendo poco a poco. Es decir, si yo estoy con una persona, una pareja, pues hay que disfrutar lo máximo de ella, pero sin apegarte a ella, porque el amor crece cuando hay espacio. Si no hay un espacio, pues el amor no crece. Un negocio crece cuando hay un espacio. Cuando tú tomas un espacio para pensar cómo mejorar tu cartera de clientes, cómo mejorar el servicio, cómo mejorar la atención al público, cómo mejorar en general. Entonces, si tú necesitas un espacio en todo lo que haga, simplemente para pensar en cómo ser mejor en lo que hace, en cómo ser mejor con la persona que estás. Es decir, todo en la vida necesita un espacio para crecer, para desarrollarse, para seguir hacia arriba. Así que ya sabes, no todo en la vida es permanente. Y como ya sabemos que no todo en la vida es permanente, eso significa de que no debemos aferrarnos a nada ni a nadie. Escucha esto, ¿eh? A nada ni a nadie. Simplemente disfrutar del aquí y del ahora, porque es de lo único que tenemos. Sí, es de lo único que tenemos que disfrutar, del aquí y el ahora, pero siempre tener una meta y un objetivo que lograr en el futuro. Porque el que no sabe a dónde va, sí, el que no sabe hacia dónde va, ya llegó, pero ya llegó a estar más perdido y confuso que nunca. Es decir, ya llegó a bajar el pico. Y entonces, campeones, yo creo que no podemos ser así. Hay que intentar de disfrutar de nuestra casa, de la pareja, de los hijos, de los bienes que tengamos, es decir, de las cosas materiales, de nuestra salud, de nuestros alimentos, de los viajes que nos hagamos. Es decir, disfrutar con singularidad, alegría, porque si no lo estamos haciendo así, de seguro que nuestra vida irá a ser una vida de infelicidad, una vida de fuera de paz, una vida así como insípida. Es decir, una vida sin sabor, etcétera. Así que ya sabes, resumo. No te apegas a nada ni a nadie, simplemente disfruta de ello. Dos, necesitas espacio para crecer. El amor necesita un espacio para crecer. Tres, vive cada día como si fuese el último de todos. Sí, vive cada día como si fuese el último de todos los días para ti en esta tierra. Y adelante siempre. Y otra cosa más. No permita que la falta de educación, el mal comportamiento y la tosidad, o sea, la gente tóxica, te contagie. Si tú ves que alguien se está comportando mal contigo, simplemente tú debes reaccionar, porque tú debes reaccionar desde tu inteligencia. No reaccionar de manera, no, no, pensar cómo reaccionar o pensar simplemente irte de ahí, de ese lugar, marcharte, no decir nada. Y esa persona que se quede con su tosidad, esa persona que se quede con su ignorancia, esa persona que se quede con sus creencias, con sus faltas resultados, que se los trague todos. Pero tú no vas a caer en ese espacio, no vas a caer en su terreno. Es decir, que aquel que se bañe o se duche con un cerdo, pues va a terminar con un olor a cerdo. O aquel que se ponga a pelear con alguien que sea, que sea falta de comprensión, una persona que sea así rara y todo ese tipo de cosas, tú también vas a caer en su terreno. Es decir, tú debes de marcar tu terreno. Tú debes saber en qué batallas vas a participar y en cuáles de ellas vas a echar a ser una. Es decir, ser específico con lo que quieres ser, hacer y tener y en qué batalla vas a participar. Espero que esta pieza de inflamación te haya ayudado a ti a crecer y a estar mucho mejor. Así que ya sabes, suscríbete al canal si te da la gana. Sígueme si te da la gana. Comenta si te da la gana. Eso es para generar energía en ti. Ya sabes, si te da la gana. Chao, campeones. Os quiero mucho. No te olvides. Entonces, sígueme en el canal que tengo de YouTube. En el otro canal de YouTube se llama English 10X. Que es English 10X. Ahí vas a encontrar más de 300 videos en inglés para mejorar tu inglés en tan solo tres meses. Así que muchas gracias por escucharme. Ten un buen día. Adiós. Chao.